Hace tiempo con nuestras comunicaciones a través de terceras personas Te siento cerca y a la misma vez lejos Quisiera decirte tantas cosas Sé que te dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tú También piensas en mí Y que no me puede olvidar Y que no quieres despedir ¿Qué ha hecho? Si piensas en mí de cinco entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes de hacer que pasen los días Te sueño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Y que no me pueda aguantar La ganas que tengo de ti Pero me dijeron de mí Que pregunto por ti Y que no me pueda aguantar Las ganas que tengo de ti Y que no me puede olvidar Y que no quieres despedir Yo soy tu caballero No hay un guerrero Yo tengo de todo menos Que tu amor verdadero Que se entera el mundo entero Te deseo y no te tengo Pero siempre te pretendo Que mi mente te mantengo Tengo sueños intensos Que te como a beso Que te hago el sexo Y me levanto con eso Tu recuerdo yo soy preso Entonces lo hemos hecho bajo el agua En el piso En la cama Y en el techo Jessica Hi Oh my god How are you? I'm good How are you doing? Good You look great Thanks Do you want to sit down and talk for a bit? Yeah sure This is great, Molly is going to be so excited to see you Sé que te dijeron de mi Que pregunto por ti Y que no me puedo aguantar Las ganas que tengo de ti Pero me dijeron que tu También piensas en mi Y que no me puede olvidar Y que lo quieres despedir Si piensas en mi de cinco entre noches Si no puedes sacarme de tu vida Si sabes que soy el que te conoce No dejes entonces que pasen los días Enseño que digas lo que sentías Mirarte mientras te hacía mía Contigo cumplí con mis fantasías Y sin mi cama siempre está vacía Baby seguimos viajando el mundo Con el house of pleasure Tu sabes que tus favoritos son Chenchi y Mardi El plan B Looney Tune Predicador Durán The Coast Y con la compañía que no para de contar dinero Pina Record Fue una gran falta de ruid Fue una gran falta de ruid Fue una gran falta de ruid Gracias por ver el video.